hola hostia suena muy fuerte perdón relax relax nueva actualización voy a jugar en servidores de la comunidad a ver si te voy a poner el tweet hoy la batería voy a poner el tweet corre rápido carajo de puta rápido 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 ya ven que servidor me meto el cliente destino está está online no funciona a claro porque no he abierto sting tiene sentido tiene todo el sentido del mundo las 6 de la tarde abrimos directo todo tarde pero me da igual todo vale day z play y el neo jugando al fornite hijo puta neo cabrón tuer día en el fornite e iniciar day z no sé si vale si es esto servidores comunidad vale el tweet el tweet el tweet el tweet el tweet esto aquí esto aquí a ver si tenía un 20 por ciento batería vale historia en que servidor me meto temporada 3 veterano a esta en privado sea hijo de puta vale ordenar como vale aquí filtros solo servidores oficiales no necesita no se necesita contraseña será eso venga buscar y yo y yo historia aquí no eso no era historia según dicho un segundo dicho tengo ganas tío no tenía ninguna ganas de cero y streaming pero pero se viene vamos vale lo que quiero un server de medio full low low medio escucho todavía no escucho por aquí ahora sí medio medio a este medio ahí fíjate tú me voy a abrir el mapa de chernarus chernarus map que se vayan descargando los mod google chernarus map vale se vayan descargando los mod poquicho a poquicho el móvil aquí hay instalando tengo agua sí hoy espero no echar 13 horas bueno 13 no hecha nunca pero 10 espero no echar 10 horas twitter porque no me carga va todo ok ahí espera no le no le he puesto el underball a esto cuánto grado está voy a probar hacerle underball underball al pc vea que está a 96 grado le quito eso a ver espérate le quito eso 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 y la frecuencia esto no ha petado nada estamos bien ok ahora a esperar y el procesador como va va todo bien va todo bien el procesador va bien va todo ok y la temperatura ha bajado mucho parece ser podría bajarle quizás más un poquito más ahí 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 que tú quieres que te toque ahí 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 vale está todo ok ya lo que tarde esto en descargar cannabis plus hay un me gusta nissan gtr 2015 wow pues ya lo que tarde en descargar esto son un bonbon son un bonbon que lento va airdrop upgraded que lento va el puto server este de mierda tú me cago en Dios creo que voy a cerrar hasta discord porque no voy a llamar a nadie a no ser que luego nitroseuna que me llame él servidor tiempo de espera agotado ¿cómo? servidor tiempo de espera agotado bueno a ver ¿qué iba a hacer yo? ah vale ya uno uno otro tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce mod se me tienen que descargar aparte de lo que tengo yo king of the hill ay Dios yo no sé ni dónde me estoy metiendo son un bonbon son un bonbon son un bonbon bonbon joder lo que tarda en descargarse el puto el puto mod cuánto pesa para que tarde tantísimo te da la cámara regular un segundo debería estar así me sirve aunque tengo el cuarto doblado yo tengo aquí esto doblado y aquí esto doblado también nada más que esperando a que se descargue todo qué coñazo a ver esto está muy alto hasta aquí aquí no un poquito más arriba ahí deje pues nada a esperar voy a poner música chilling mientras espero no relajarme hacer un bonbon esta voy a poner espero que nos suben a toda polla ahora ahí y se oye muy bien muy bien vamos la iseta descarga cosas rápido cómo va el administrador de tarea perfecto perfecto y el directo perfecto bien y la temperatura la temperatura cuánto de caliente estás a ver 70 grados normalmente se me pone a 90 20 y pico grado que ha bajado nice nice muy bien de hecho vale me quedan dos mods para descargar quito de música vamos se viene tarde noche de daiseta no sé si he cambiado sí, sí creo que sí tarde noche de daiseta se viene tío que quedan dos mods hijo puta pensaba que se iba a descargar todo rápido venga uno descargándose instalado y el otro descargándose vamos vale descargado iniciando battle age conectando vale voy a cambiar la escena y en gameplay ajustes a ver si me pilla a ver si me pilla el puto daiseta a ver si me lo abre como daiseta launcher no es daiseta no tío a ver ajustes sigue saliendo daiseta launcher ¿por qué? ¿por qué? espera y si hago así voy a ser muy listo atento vale y si hago así no funciona voy a ser tan listo como yo me esperaba ¿por qué no me lo lee? vale pues otra solución es automático a ver si en automático me lo lee ¿vale? automático si me lo lee serán hijos de puta serán cabrones un segundo a ver qué mod te falta a ti cabrón ah vale ya sé ya entiendo es este son un bombón son un bombón son un bombón 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 eh comunidad workshop y tengo que buscar en el workshop esto qué follón tío para jugar una puta partida ¿por qué no me deja? vale y si meto aquí da z aquí dentro de la z sí vale ya está suscribirse suscribido a ver vale si yo cierro esto debería ya de dejarme debería ya de dejarme ojalá aparezca en una ciudad bien y me vaya todo bien ojalá tío grande carbonita qué pasa cómo vas hoy toca da y c te he visto tu direct justo te lo prometo justo cuando le he dado a empezar directo me hubiera hablado a lo mejor media hora o una hora antes quizá hubiera jugado fornite contigo pero es que ¿sabes qué pasa? que no tenía ganas de fornite hoy tío si no hubiera abierto antes y gente para jugar ¿cómo? gente para jugar tenía a ver si me detectas solo el juego muy bien me lo detectas solo vamos gente para jugar tenía pero como no tenía ganas de jugar y he dicho en verdad lo único que me apetece es da y c y no está nitro digo voy a jugar solo y estoy aquí solo me suda la polla hemos venido a ganar venga ojalá ojalá ahora me deje jugar ya me he hecho la misión de la skin ya era hora ya era hora eh que ha tardado un día no hombre te la podías haber hecho ayer con nosotros lo que pasa que ayer te dijimos de jugarla y dijiste change your name on mira así acabé yo en la partida de antes vale si como cambio el nombre cambiar nombre superviviente vale me voy a llamar ya me deje jugar pero escúchame ¿qué pasa? a ver otra oportunidad otra nada es que me voy a tener que ir al fornite como sigue así esto otra oportunidad venga ¿quién me llama? cabrones a ver detalles del puto mod de los huevos ¿qué detalles? no me pone ninguno ¿cuál era? ¿cuál era? que me falta voy a cambiar la escena no voy a dejar así un poco era este era este vale ¿y si yo me meto en gorso? ¡Gorso! pongo aquí DayZ DayZ pongo aquí esto y activo y activo es que tengo que reiniciar voy a probar voy a probar a reiniciar esto también ah reinicio a mierda me metí un disco otra vez porque soy retrasado estoy toqueteando cosas por toquetear me gusta toquetear por la cara validando ah que se me ha descargado algo o es el mod no entiendo nada no entiendo nada validando vale ya puedo jugar vale así jugar se viene muy bien vale servidores vale recientes me saldrá vale si me sale unirme había un mapa de DayZ que ponía dinosaurios por la cara hay un modo de DayZ que creo que es que gente es zombie y va detrás de otra gente vale en teoría debería estar ya iniciándose en teoría pero claro ¿cuánto va esto de temperatura? ordenador ¿temperatura? 70 grados muy bien muy bien trabajado vale ahora tienes que cargar el juego 3, 2, 1 toma ahí está venga ya sí que sí este server debe ir si no me voy a un oficial que no tengo ganas de un oficial porque vas a sufrir muchísimo yo solo entonces si no me voy a un oficial y que sea lo que les quiera ¿ha crasillado el juego? o porque sale la ruedecita y sí ¿y cómo tiene el setup ahora? no te lo dije tengo la pantalla es igual bueno es similar a la de antes pero mejor te han impulsado la partida admin change your name vale sí eso sí cambio el nombre vale un monitor de 22 pulgadas para el streaming para el OBS digamos otro de 27 2K para jugar 170 Hz y el portátil que lo tengo ahí guardado escucha vale cambiar nombre Pepe Villuela aplicar jugar configurar continuo para cargar los mods vale Better Medical Pudge Universal Aco faltan PBO me estoy mareando tío y si cambio el servidor mira esta es Dani Daniel esta es Pepe Villuela y yo es que me desconecté todo bien y este es Superviviente me lo puedo personalizar a ver va a ser una mujer no va a ser un hombre esta a ver que lo quiero chino puede ser chino este es muy chino el 11 el 11 o el 7 el 7 es Jack Chan y el 11 es que es amarillo la mameseta tiene que ser verde así 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 harapo harapo calzado tiene que ser marroncito camuflaje al tope y se va a llamar Shinoven Shinoven verdad vale yo puedo jugar con Shinoven espérate voy a volver a abrir la la polla esa o el 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 de este que yo jugué la otra vez que era un servidor francés que ya me jodería ¿puedo jugarlo? parece que no y este que es lo que me falta me falta un mod pero no me marca aquí que mod es tío si es este buscaré la red que cojones un Shino tío no encuentro no sé que es lo que tengo que hacer me cambio de server me cambio de server es que no sé lo que tengo que hacer tío yo quiero jugar y el juego no me lo permite el juego no me lo permite vale es que se me gustaba que me gustaba a mi y ya está y no hay más vale a ver que otro vaya así y lo que ha tardado en descargar los mods y todo me cago en su puta madre mira RP es roleplay ¿no? a mi de roleplay no me hace mucha gracia a mi roleplay no 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 a matar francés y les pameo ñeñeñeñeñeñe tío low 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 de gente yo no quiero que haya low de gente nivel de ocupación relativo ese voy a buscar y que haya gente pero que tampoco sea tan tan bajo a ver nivel de ocupación relativo descendente ahí sí full 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 venga 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 quiero uno que sea high mmm este va a ser que hay mucha gente este va a ser que se vayan descargando hay datos le voy a añadir a favoritos por si lo pierdo que todavía tengo huevo y lo pierdo más detalles pero creo que me tengo que descargar yo más mod aparte de los que me trae creo que ponía 46 más no creo me muero eh me voy a uno normal que no juego hasta mañana escucha que llevo ya cuánto llevo donde pone mi tiempo media hora aquí tipo de servidor privado pero privado no es ay dios mío ay dios mío vale 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 me ha cargado la lista de los servidores vale 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 a ver que tal no espera me he equivocado yo forzar descarga vale no mierda me he equivocado aquí iniciando descarga tío otra vez abierto el puto discord tío me voy a tirar media hora estoy cansado no quiero seguir así 3 pp es tercera persona no pone primera y tercera tres mona ma chernaru casual sí 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 aquí me voy a meter sí sí suscribir suscribir y configurar sí sí en este me voy a meter no sé si se me han cancelado las descargas del otro espero que sí que steam sea listo y me dé prioridad a éste que éste por cierto como se llama todavía lo pierdo Me voy a añadir a favorito Vale, esto Venga Está descargando cosas Ya no sé yo lo que va a tardar Esto ahora Tampoco sé yo si tengo Ah, no, sí, sí tengo Digo, no sé yo si tengo este mapa Pero sí, sí lo tengo Temperatura a 67 grados De 90 bajaba a 67 Bien trabajado, Daniel Tú sí que sabes Oye, no estará Descargándome esto Los mods del otro, ¿no? A ver Favorito A ver Es que tiene pinta de que sí Dinosaurio ¿Cuál era? Era este No, no, tío Bueno, se están descargando Los mods Hay descargándose mucho Ahí están ¿Cuánto va a tardar? Espero que poco Van a toda polla También te digo 7 de 7 8 de 8 9 Otro Otro Pues ya lo que tarde Espero que no sea el de 40 y pico mods Que se me estén descargando Porque este que me he metido ahora Tiene 6 solo Espero ¿Qué ha pasado? Voy a poner la cámara grande Mientras, tío Porque Está ahí Eso buscando el juego Que se va a raya 11 Vale ¿Cómo paro la descarga de? De los mods de antes, tío Llevo ya 16 Descargado Ah Espérate Que creo que esto ya se hizo los míos Sí, sí Parece que sí Bandana Crash Ese es mío No Mod Garaje Me estoy midiendo una de mierda En el ordenador Brutal O sea, me estoy mintiendo una de mierda Fabuloso Vale 8 de 8 Si viene Cargar mod Y unirse Vámonos 8 de 8 Porque ponía 6 de 2 Ahora sí Venga Ya mismo Hay una María Cerca de ti Ya ves, eh Me ha faltado Vamos Nada Vale Iniciando Me quiero poner tencho Como el otro día Que me enfrenté A dos players En la comisaría Mira qué guapo Este mod Cogerte a ahorcar Por ahí Si yo hago esto Vale, sí Guapísimo Ojalá me encuentre Escenario así Personalizado Tío Y me de todo el Ya mismo canjeo el VIP ¿Cuánto tienes? Ahora dice 20.000 Mira, cargando Aquí centramos Carmona ¿Sabes cómo Farmea Punto más rápido? Suscribicionándote ¿Sabes? Suscribicionándote Farmea más rápido 27 Te queda menos Te queda poquísimo ya Esos son un par de días De De Stream Viéndome Y tiene El VIP Te queda poquísimo El VIP Yellow Barra baja 1 Vale, estoy Hoy ¿Qué ha pasado? Vale, ¿Dónde quiero spawnear? Vale, voy a mirar el mapa Porque no me sé La zona ¿Qué me ponía? Win no hay qué Cherno gross Creo que voy a aparecer Si voy a aparecer En Cherno gross Que me sella Me sella ¿Por qué me va tan rápido? La cámara, tío Si yo no he No he toqueteado nada Controles No ¿Por qué? ¿Por qué se mueve A la vez que yo ¿Cómo? Controles Sensibilidad Aquí y aquí No, no, no Eso es mucho Aquí y aquí A ver Vale, me sirve Me sirve Hay mapa Hay mapa Vale, quiero ir aquí Por eso he elegido aquí Aunque de camisoba Aquí hubiera tardado menos Ah, mira Aquí hay un militar Vale Hay mapa No me lo podía creer Entonces no me hace falta Este mapa Lo cierro Eh Voy a ir aquí A lo militar Que es Topalante ¿Dónde estoy yo? Se me han resetado Los controles Controles Asignación de tecla Quiero Está en inglés Quiero El Botón Centra del ratón Que hace Para enfocar ¿Dónde está? Enfocar vista Este va aquí Vale Y ahora quiero El boipe ¿Dónde está? Sabe Teto no Pusad para hablar Aquí Aplicamos Y volvemos 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 Grande Neos Mirad En la que me veo Así 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 Tengo mapa Y todo Vale La carretera Esta carretera Si yo sigo Para adelante Esto parece militar Voy a mirar A ver aquí Que hay Mira la que me veo Neos Jugando de iceto De nuevo Espero no echarle Die horas Como la última vez Espero Por cierto Que tengo en el inventario Ay mira Tengo una radio Al toque Y tengo comida Y bebida Muy bien Y aquí hay algo No parece Lo que sí que es cierto Que escucho el juego Bajo Me voy a subir Vale ¿Dónde estoy? Vale Tengo que ir Para allí Al tope Tengo linterna De cabeza Con una pila ¿Me sirve? Paté de hígado ¿Cómo voy? Perfecto Venga Ay Me oriento menos Con el mapa en el juego Que con el mapa fuera del juego Parece ser Uy la cámara La cámara No sé si me convence Y creo que me tengo que subir Volumen de aquí Un hornillo Que sirve Hostia Es que Es pesa eso mucho Tío Se ocupa un montón Como para yo llevar eso Por cierto Me estoy mojando Más que una perra Debería de refugiarme Debería de refugiarme Antes de seguir paseándome Así Esto que aislamiento tiene Alto Y esto Medio Pues Para adentro ¿Y la mía? ¿Dónde se ha quedado? La que yo tenía Neos Por favor Y gracias Juega conmigo Te lo agradezco Mira Neos Yo voy farmeándote Mientras ¿Vale? Yo te voy farmeando De todo Para que tú llegues Te lo doy Y soy tu sirviente ¿Te parece bien? ¿Es que se ha estacado Uno encima de otro? No Entonces ¿Qué ha pasado? Que por cierto El cuchillo Lo voy a meter aquí Una brújula Zapatillas de correr Estas son las malas ¿No? De senderismo Elemento bajo Aislamiento alto Buah Si mis zapatillas son mejores Por cierto Hubo force Wipe el otro día Y por eso Estamos tiesos Vale Necesito farmear De todo Aunque sea Un melee Que no sea el cuchillo Aquí fuente Pero de agua Voy bien No tengo botella Para llevármela Desenterrar gusanos No Y allí Voy a ir allí Pese unos 17 gigas No creo Creo No el juego Sí Pesa muy poco O sea Literalmente Todas las descargas En 10 minutos Por eso no hay problema Pesa súper Súper poco Y el directo Va todo bien ¿No? Y el juego Me va fluido Me gusta esto Vale Y si yo abro Un segundo Voy a abrir un programa Que es El Riva Tourne Quiero que se me abra Dañado Buen estado Vale ¿Se me abre el Riva Tourne O qué pasa? Ah Ya se me ha abierto ¿Y por qué no me sale El FPS? Ah Sí me salen Pero Míralo Ahí arriba Al fondo Salen más pequeños Que mi puta madre A ver un segundo Lo voy a poner un poquito Más grande Así A ver ahora Vale así 80 FPS Me parece bien Va la de escopeta Luce de Navidad Para adentro No la luz de Navidad La voy a tirar La voy a tirar Neos Le he hecho Underbolt A mi PC Ahora me va A 70 grados Cuando antes Me iba A 100 Ahora me va A 70 Y lo bueno Es que Que en rendimiento No he caído Que yo sepa Patones Capri Aislamiento bajo 20 y 24 Estos son peores Estos son peores Tío Voy a retorcer La sudadera Con un cuchillo En el bolsillo Pero porque Me viene bien Te muestro En la mintera De tarea ¿Quieres? Mira te lo voy a enseñar A ver Mira Eh Gameplay fuera Captura de pantalla Eh Ya Mira Este es Mira la gráfica Yo streameo con la gráfica ¿Eh? Agrándalo Al tope Yo streameo con la gráfica ¿Eh? Y la tengo a 67 grados Y el procesador Lo tengo ahora mismo A 2,6 Y a 41% Y donde yo veo Es aquí ¿Cuánto tiene la RAM? Eh 16 gigas Y 76 me ocupa Mira esto Lo que yo me fijo ¿Ve? Y de normal Aquí me pone 90 La RAM tiene 15 gigas O sea 11,9 Utilizado Míralo Tiene un 76 Pero es que Es un portátil Entonces No sé yo Hasta qué punto Yo creo que no puedo ampliarla ¿Sabes? O sí Pero ¿Quieres que se baje eso Para que no consuma tanto? La RAM Me da igual No me No me surge problema Sé que puedo liberar El RAM Pero A ver Si hay un truco Que no tengo que hacer Prácticamente nada Y lo noto un montón Soy todo oídos Pero si es una paranoia Yo lo que le he hecho Al procesador Es underball Porque así consume menos Y Hostia una máscara Y se calienta menos Pero es que luego En rendimiento Me va perfecto El juego Que piensa que Estoy streameando Con un portátil Streameándolo a la vez Y jugando en 2K Y yo de rendimiento No tengo ninguna queja La única queja Era de que el portátil Sonaba mucho Que ahora no suena tanto Y que Y que se calentaba Más que una perra El problema era Que se calentaba Más que una perra Por el Que a mí que suene Me da igual Porque te colocas Pero que se caliente Pues la larga O sea La vida útil Es una mierda Y he intentado Esta mañana Tío Controlar Los ventiladores Del ordenador Y no puedo Controlar Los ventiladores Del ordenador Su puta madre Me ha dejado pillado Con la puerta Que desgraciado Voy a reparar No tenía nada No tenía nada No me voy Ni a Ni a calentar la cabeza Porque no me sale El mismo de antes Vale Por reparar Con vecino Hola Vero 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 te iba a hablar hoy Tío Te lo prometo Me he acordado hoy de ti Digo La Vero Estará ya en Haem Te iba a hablar hoy Para ver si quería jugar Un día de estos Que eso Neos Que pásamelo Y si sabes alguno De controlar los ventiladores Del ordenador Por ponerlo A tu apoya Los ventiladores Porque a mí me da igual Porque yo no lo escucho Y entre el underbolt Y los ventiladores a tope Lo agradezco ¿Dónde estoy? Aquí Vale Ay Dios ¿A dónde voy? Yo tengo ahora El ordenador Pues ya sabes Cuando quieras Yo ahora mismo Es que me he metido en DZ Pero cuando tú quieras O luego Sí, si quieres luego Nos echamos una partida De Fortnite Por mí, vamos Perfecto Perfecto, perfecto Toma Escoba El hijo puta ese Cómo ha venido a matarme El desgraciado, eh Puto condenado De mierda Vero Te aviso Que soy nivel 92 Creo que tú Has estado un poco Desconectada Estos días Ahí te lo pasé Por Discord Perfecto Ahora lo miro Creo que tú Has estado un poco Desconectada Estos días Pero sí Nivel 92 Del pase O sea Que voy volando Muy bien Sí Quiero ir a las zonas Militares, tío Pero no me deja La gente jugar Me cago en Toda su puta madre Yo tengo que hacer Desafíos, claro Tú tendrás que viciar Ahora al tope Para si quieren Un rato Lo que me canse De esto Que no sé Lo que me cansaré Porque he visto Lo he visto Pues le damos Al tope Sí, sí Ponte ahora Y te lo quitas Del tirón Que Jugando normal Cumple 15 desafíos Por Por partida Tío, esto es lo malo De meterte en un servidor Que hay mucha gente Jugando Que no encuentras nada Y esto es una bola de nieve El que más tiene Más va a seguir teniendo Y el que menos tiene Yo qué hago Pasearme sin más Es que no tiene sentido No tiene sentido Para mantener On Y full Tiene RAM Y proceso innecesario Mejor rendimiento La PC Pues ahora le echo un ojo Le echaré el ojo En verdad Fuera de directo Neos ¿Vale? Porque así Lo hago a la vez Que lo miro Y me paro a reiniciar El ordenador Porque seguramente Todo ese programa Te pide luego Que reinicie Y me paro a reiniciar Y hacerlo todo Pero te lo agradezco Un montón Es que ya te digo Al ser portátil Y al estar Tantas horas Digo El pobre tío mío Que no tengo quejas Pero digo Por si la tengo El pobre tío mío Sufre más que un cabrón Como estoy sufriendo Ya ahora Ahí te paso Programas por Ventiladores No te pide Que reinicie la PC Bueno pero por si acaso Como a mí me gusta Toquetear todo Que yo para eso Soy muy experimentado Digamos Que me paro a mirar Todo Y a toquetear todo Por si acaso Lo hago después No voy a saquear O se me corte el directo Y para que queremos más No encuentro nada No en Un calabacín Oh Podrido Que rico Ay Dios santo Que sufrimiento Y el otro chavea Que me ha matado Cuánto tiempo llevaba Uh Cuánto tiempo llevaba Siguiendome El hijo de puta Que te No estás Y Oh Un cuchillo El cuchillo es muy bueno Para hacer cortes Si me viene algún Subnormal Le hago Pum Para toda la Requetona La partida Del otro día Que iba tú Reventado Con el arma Disparando a todo Zombie Y ahora voy más Cagado Que Que yo Que sé Me cago en la puta Y es que no hay Ningún arma Ay Dios Tengo unas ganas De encontrarme Un arma Aunque sea Para un player Subnormal Que me venga Espérate que aquí En el cagadero Suele haber Cosa Vale no No ha sido el caso Vale ¿Dónde hay comisaría? No hay comisaría aquí Está aquí abajo Me cago en Dios Vale Vamos por aquí Por ejemplo Cinta adhesiva Me sirve Imagino Un día duro En la Oficina Ostias Pues si meto fuerte Tú Entra perro Entra Entra Eso es Gilipollas Uy Uy Que me dio A hostias Contra la pared Y todo Uy Vale No hay nada De nada A ningún lado Y eso está cerrado Debería de haber Loot ¿No? O es que la gente Cierra la puerta Oh mira Ese casco Me gusta más Si, si, si Ah aquí de cultura Me sirve Para que el siguiente Que me mate Recupere su ropa Porque la mía No No está rota No está rota He visto un player No 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 El hijo de puta De antes Que me ha bugueado Entre la puerta Y la pared El cabrón Me ha dejado aquí Pillado así Y no me podía yo mover Qué suerte Tenía el cabrón Oh Sí, sí, sí Tengo yo balas De esto No No tengo balas De esto Y como se subía La de agua Ay, se me ha olvidado Una cosa Un segundo No sé Esto se me ha olvidado A ver Así, sí No entendemos Uy, que mire Ya más fuerte Tengo así Apuntando Apunto a tu apoya Apuntado vertical Igual, igual Aplicar Sí, sí Ahora sus tomas Tengo un arma Sin balas ¿Qué balas usa? Por cierto Está en ruso 7,62 Vale Entiendo ¿Eso qué es? Ruso ucraniano Mal día Para Para confundirlo Mala época A ver Vale Voy a ir para arriba Voy a ir Para arriba Corriendo a tope Porque no tengo Absolutamente nada Y me da igual Perder cosa Y hay que encontrar Un puto Abridor de latas Un Abre latas No puedo llevar La puerta Y el maletero Me lo puedo llevar También Pero ahora mismo No me hace falta Otro kit de costura Qué raro Qué raro Qué raro que salga Tanto aquí De costura Y no salgan Armas Uy Pero que Muy raro Vale Aquí hay una fuente Y aquí Aquí no habrá nada A no ser que a alguien Se le haya pasado Ver algo Pero no tiene pinta Y aquí hay una fuente Aquí adelante Necesito balitas Del siete Tío Aunque sea una Sería brutal Aquí ha pasado Todo no hace nada Hace nada Esto está concentrado Coño Me ha asustado Te prometo Que he visto A alguien Alambre de espino Esto sería brutal Me lo voy a llevar Pero vamos No voy a hacer una Una casa Como Casi 30% Perfecto Tío De mientras A ver si me da tiempo A mí a pillar Mira aquí hay munición Ah del nueve Tus muertos A ver si me da tiempo A mí a pillar Balas Y aquí hay cosas Galletas Oh me sirve Esto me lo como del tirón Que luego me Me matan Y se lo comen a ellos Ver a ver Si se han dejado cosita Y puedo tener La suerte De De encontrar Balas Para mí A ver El camino Acaba aquí Y esto es Si Vale Tengo que ir para arriba Acuerda Me sirve Por si acaso Puedo amarrar A alguien Una botella de agua Esto es la polla Y la fuente Está allí Esto sea brutal Me sirve hasta De silenciador La botella de agua Si la combino Con esto Mira Podría Plástico Silenciadora Podría Ahora cuando me llevo Un tiro Si mira Sigo siendo El chino Ven Que haces Ah que ya está lleno Sigo siendo Chino Ven La botella entera La lleno otra vez Me voy Mira Si Que parezca Que esté llenándola De verdad Así Vámonos Coge el puño Americano Chino Vale Por aquí Recto Full Aquí suele haber armas Suele Pero para mí Pero para mí Al fin y al cabo Prioridades Ay Dios mío No encuentro Nada ¿Qué pasa? Tú Sí Tú Me cago en tu puta madre Estoy desatado Desatadísimo Hostia Detrás pasa la pared Es que soy brutal Eh Traspasa la puerta Tito Soy Vamos Estoy por ir a comisaría del tirón Me la voy a jugar Eh Es que no llevo nada Como que Como para perderlo No hay nada Por ningún lado No sé si cambiar de server Es que No hay absolutamente nada Como pretende el juego Que yo sobreviva así Es que Me cago en Dios Y el hambre me puede No puedo ir corriendo Soy consciente Que este juego Es para ir andando Pero En resumen Este juego No es para ir con bulla Pero yo Soy un bulla Ya es lo que me fastidia Que juego más chulo Pues Coral Te lo recomiendo un montón Es un juego Muy lentito Porque voy ahora mismo Con bulla Y no se puede Y Y es De los que te metes Dentro Del juego Y Y te despista ¿Qué ha pasado? Y te despista Mucho ¿Dónde está el zombie? ¿Puedo irme por aquí? No, eso no me sirve Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Hasta para comer Algo Tienes que pararte Abrir la lata Comértela O pararte Cocinar Bueno, hacer una hoguera Cocinar Y el server Serenicia En 60 minutos Vale, a ver si me da tiempo A ir a la comisaría Un alicate ¿Eso me sirve para algo? Para cortarme los huevos Una mosca Uy Pero te prometo Está arriba Ya te contaré Cuando tú quieras Coral Ay, que pensaba Que eso era un jugador Cuando tú quieras Me llamas Y hablamos Tranquilito O jugamos un día Lo que tú quieras Ya lo que hablamos También es verdad Que este juego Es muy caro Tío Para lo que es Es muy caro O sea, vale 40 euros Pero ahora, por ejemplo Está en rebaja 20 En 20 euros Bueno Vale También depende De lo que juegue Y la gana que le tenga Yo me lo compré Porque tenía mucha gana Mucha gana Y no me arrepiento Vaya No me arrepiento Vale Estoy cerca de la comisaría Es decir Estoy cerca De mi muerte Porque por supuestísimo Me van a matar No llevo ningún arma O sea, llevo arma Pero no llevo balas Ahora mi pregunta es ¿Y si sobrevivo? Hostia Esto es militar, eh Al loro Que esto es militar No sé Si con el juego Del videoclub Se puede Si con el juego Del videoclub Se puede Eso sería brutal, eh Pero no sé yo Eso, Neo Si se puede hacer Vale, aquí hay algo Del 380 Su puta madre Esas balas No me hacen falta a mí Yo quiero la del 7 Y esto es policía Muy dañado Voy a Estoy farmeándole Al chavea de la comisaría Al chavea de la comisaría Le estoy farmeando yo ¡Oh! Una eagle Otro bosquito Me cago en tu puta madre Vete de aquí Tengo balas Tengo balas Pero no tengo cargador Mira, es el player Un novo coral Y puedes jugar así también Y puedes jugar así también ¡Toma! Ay, aquí he visto algo Pero no tengo abridor Un balazo de eagle A la boca Mata Voy a abrir con esto Voy a desperdiciar la mitad Pero Ah, pues no he desperdiciado tanto Me los como Voy a comer todo ¿Puedo desactivar el chat? No sé ni en qué control Pero quiero desactivar el punto de chat La verdad A ver Opciones Juego Mensaje del juego De jugadores Y de Del juego Y de la ministra dosis Y lo voy a dejar Ya está Quiero otra Quiero otra lata De esto Que no sé ni lo que Y le voy a abrir otra vez Con el cuchillo de cocina Que me ha ido bien No he desperdiciado tanto ¿Qué pinta tiene eso, eh? Brutal Parece piña Te falta el bujero del medio Pero parece piña Escucha Que quiero Mensaje de mi tratado Quitado También Toma por culo De este Vale Estamos mejor de vida Yo creo Vale Soy yo moviéndome Me he asustado Mucho Además Vale ¿Esto qué usa? Esto y esto Se puede juntar Usa esta Vale, eh Hay que encontrar Que sería la polla Un cargador Tengo que irme Para adelante La comisaría es Para aquí atrás Es por aquí Y a la izquierda Por aquí Esa es la comisaría Y hay un zombie muerto Aquí hay otros dos Sería brutal Entrar en comisaría Voy agachado Así todo el rato Modo diablo Sería brutal Tío No hay nada aquí Uy Esto estaba abierto Es que mira Es que mira Esa puerta Está abierta No hay nadie A ver si veo A alguien Pasar Yo voy de rojo Sí Voy de color Se me ve mucho Se me ve mucho Yo creo que muero Pero bueno Lo importante es participar Yo creo Me la juego y voy Me la voy a jugar Pero me voy a comer Esto primero Que polla Hombre No se la voy a llevar A domicilio No le voy a hacer Un delivery La como yo Sin miedo al éxito Venga Vamos a campeonar Es que el pvp aquí Es una mierda Porque si yo confiase En mi aim Digo vale Voy al tope Me confío Porque yo en mi confío Pero el problema Es que aquí el pvp Es basura Si yo quiero disparar Desde aquí El arma aquí Mira veis Ya no puedo disparar Se me echa para arriba Entonces si lo tengo muy cerca Tengo que ser consciente Y pegarle un culatazo Pero no tengo Las mecánicas interiorizadas Como para eso Del juego este Entonces voy a disparar Y lo que tarda en disparar Y de todo Es una mierda Pero bueno Vamos sin miedo al éxito Ahí está la puerta abierta No creo que haya nadie aquí Ya Porque si no Nos dejarían abierto Un walkie ¿Tiene pila? No ¿Y este qué pantalón es? De policía 24 20 Lo de policía Esto tiene Pantalones de carga Aislamiento alto Aislamiento medio Pero cabrón Si estos son mejores Yo creo que aquí No hay nadie ya Pero igual que no hay nadie Está todo más looteado Este es un papel Pero no lo quiero O sí Por si acaso Para firmar Para poner murta Murta No hay absolutamente nada Ay Dios santo Hay solo papeles Ah mira Aquí hay una esposa Para jugar con alguien Otra Me la llevo toda 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 me la llevo Para jugar con el primero que pille Voy a decirle ¿Quieres jugar conmigo? Uy 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 Que se me buguea Que trepo por las paredes Pues F Total ¿No? F Total ¿No? ¿A dónde voy? En el vecino militari No había nada Aquí no había nada En el hospital Armas no va a haber Lo que puedo hacer Es tirar Para el Gorka militari Tirar para arriba Problema Solo tengo Uy Perdón He cogido el teclado mal Solo tengo Una Deagle Sin cargador Sin cargador La tengo A pelo Que la puedo usar Con Con Vez Con las balas Así Una por una ¿Cómo se ve El arma? ¿Qué es esa oreja? Ah Vosotros no lo veis Ah La oreja es Que no escucho el juego Vaya mierda Aquí ya está Aquí ya está ¡Pum! ¡Geso! Vale Eh Tranqui Tranqui Y el chave Ese también ha ido Para arriba Obvio ¿Quién no? Vale 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 Tengo que ir Para allí Al fondo Vale Para allí Al fondo Soy gilipolla Soy retrasado No Soy retrasadísimo Está todo cerrado Sí Soy retrasado No Soy lo siguiente Ah Mira Ganas Me ha asustado Estoy acostumbrado Otra vez Que jugué con nitro Con Con arma Y he disparado Por mecánica propia Pero aquí si disparas Y sin silenciador Pues Lías Una ¿Qué pa' qué? Estoy todo cagado Te lo prometo Me he puesto todo nervioso Pero no me ha sido tanta gente Como yo me esperaba Me ha sido el suplapolla Este ¡Tú! ¡Asom! Que te vayas de mi parcela Toma por culo Ya Ah Pues no me ha sido tanta gente Hostia Y no ha muerto De un De un disparo De Deagle Creo que no le dan la cabeza Este Aquí hay una fuente Sí La he visto aquí Y este también me ha seguido Quizá Vale Ahora también te digo Que quien haya escuchado el tiro Esto es militar Aquí está Y no ha vuelto a spawnear Nada No Oh sí Cargador del aviso Y tengo bala Pues la recargo aquí La que pueda La recargo Es que Antes me ha parecido Escuchar a alguien Y por eso En cuanto he visto a alguien Venir He disparado Pensando que era un player Ver por aquí Debería de Debería de Y la La linterna Esta Tiene una pila Porque no la puedo usar Ah porque me la tengo Poner en la cabeza Primero creo Y esta linterna Aquí Debería de hacerme Silenciador Para este arma Que sería brutal Que funcione Pero no sé Si funciona El silenciador De De esto Voy a hacer jugada maestra Un segundo Ay que me equivoco De cosa Vale voy a beberme Esta botella Y voy a llenarla Lo que pasa es que Voy a refriar Y no Y no tengo Curas Voy muy Buya Topa entro Hijo No dejen nada Vale Le van a dar por culo A la botella Vale Porque me suda La polla un poco Voy a hacerme El silenciador Dime que me la puedo Poner en mi arma Por favor Solo te pido eso Juego Mira que poco se ve Va a meter un gesso Pero a ver Que no sé Vale 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 Vamos bien Tengo brújula No Si Vale Tenemos que ir Para allí Tenemos que ir En verdad Al oeste Tenemos que ir Para allí Vale Ay me pica un montón La nariz Vale Tenemos que ir Para allá Venga Al toque Y ahí guapido Más guapido Vale Vale Si Básicamente Seguir el camino Aquí todo recto Pruebo la pistola Oh Le he dado Cuanto se ha roto Buen estado Oh Mochila mejor Que la mía Nene Nena Quítate esto Vale Ala Corre los lakers Full pa' allí Tengo cuatro balas De la deagle No me puedo Poner a disparar Todo el mundo Realmente Debería de De gestionar Mi munición Es full oeste Realmente A ver Cinco Es full oeste Full pa' allí Prefiero ir campo A través Aunque voy Con una chaqueta Roja Y una mochila Verde Creo Que se me ve Desde Pekín Pero bueno Y no se puede Hacer en este juego Mirillas improvisadas Sería brutal Mira Aquí quizás Hay algo Voy a ir A ver Lo que pasa Es que me voy A resfriar Y seguramente Muera por Por un Resfriado O alguna Mierda Pero a ver Que lo vamos a hacer Vale Y luego esto Pa'lante Es que no deja De llover ¿Qué es esto? Un hornillo De gas El bote Oh Esto ocupa Mucho Bueno Me voy a llevar Por si acaso Encontro El bote Y a su puta madre Del bote Un segundo Cinco O este Sí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Segundo Ojalá hubiera Caminada De esto Auto Ojalá hubiera Se me ha abierto El correo Muchas veces Se me abre El correo Solo Y yo no le doy A ningún botón O sea Llevo shift Y W pulsado Y con el dedo gordo La M Porque de vez en cuando Le doy Y llevo el dedo gordo La M puesto Pero No sé Pensaba que me había Craseado el juego ¿Sabes? Me he rayado Aquí hay una casa Voy a mirar a ver si hay algo Por casualidad Hay un No, no voy a mirar Voy a ir a lo militar Del tirón Del tirón Del tirón a lo militar Estoy todo nervioso ¿Sabes? Estoy cagado Porque sé que voy a morir Otra vez le da A la N Y me ha tapado Vale Es por ahí alante La AKC ¿Te imaginas que la pudiera ponerte ahí? O esto aquí Sería brutal ¿Esto no puedo recargarlo más? No No puedo más Vale, es aquí Es aquí Así que al loro ¿Y cuántas balas tengo? Cuatro Vale, hay un zombie Es que no sé cómo dispararle Me mató de una Vale, si me viene un 2-1-1 No lo puedo hacer Vale Vale Ese es duro No podría haber por aquí balas O un cargador de los míos No, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Me sirve Me sirve Ay, por aquí Esta tienda está cerrada No me lo puedo creer Es que no veo No veo, tío No, 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 no No, 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 no No, me muero aquí, me muero aquí, no me lo puedo creer. No, tres no, tío. Vale, uno menos. Me cago en Dios. Vale, otro menos. Vale, otro menos. Esto es muy difícil. Matar a tres soldados de esto a puño. Me voy a morir. Oh, no tienen nada para mí. ¿En serio? Me pongo el casco de tanque, más resistiré. Oh, qué sufrimiento. Y tanto para esto. No me lo diga, no me lo diga en serio. Que he sufrido todo para esto. Qué guapo. Si tuviera casco de asalto. ¿Esto qué es? Una linterna universal. ¿Y esto me viene bien a mi Deagle? No. ¿Y a mí esto? No. Qué bien. Que voy para arriba, ¿no? Qué coraje, tío. ¿Es eso? No. Qué coraje, tío. El serbe se reinicia a media hora. A las ocho. Que revista el serbe. A por esa bola voy yo. No llevo ni balas. Ni comida. Ni agua. Ni gana de vivir. O sea, eso de cargarme a los zombies me ha salido más poco rentable que el copón, tío. O sea, lo menos rentable que me ha salido de todo el de este, vaya. Y me han toqueteado mucho esto. Empapado, mojado. Es que tengo que sacarme, tío. Pero es que si no, no juego. Es que si no, me tiro dos horas parado. No. No. Y ya está. Vale. Voy a secarme en lo que esta gente me mira. Esto no lo puedo estrujar. ¡Ay, Dios mío! Aquí veo un arma. A ver si tengo bala de esa. A ver si tengo bala de esa. Esto que de esta era destrozado. Su puta madre. ¿Y yo puedo esto arreglarlo con esto? No. Su puta madre. Me tengo que dar la mía. Su puta madre, su muerto y su... ¿Y esto qué es? ¡Tiene tres cargadores! Vale. El palo de cova no me ha gustado nada. Esto lo voy a meter aquí. Está muy dañada, pero tiene un cargador con tres balas. O sea, cuatro. Me sirve. Vale. Y esto se puede meter silenciador. Entonces, si yo a esto le quito el silenciador y me lo pongo en la cuatro... ¡Oh, qué bien! Este va borracho. ¿Por qué no me sale su loot? Destrozada. Es que se la destrozo a todo el mundo. ¡Anda, mira! ¡Ha dejado de llover! Ha salido el sol. ¡Salió el sol! ¡Cuerpo bronceado y sus amigas! ¡Sí, entra por aquí! ¡Buscada en acción! ¡Buscríbete al canal! Me voy a morir ya. ¿Qué es esto? Ah, esta no es la mía. Espérate, voy a ponérmela en el 1. Es que no veo con el silencio. No veo. ¡Toma! Otro sarto. ¡Toma! Esta que ha venido muy rápida. Este se lo está pasando bien, ¿verdad? Se ha mareado. Este se lo está pasando bien, ¿verdad? Vale. Si ya es mucho, hija. ¿Cómo me aguantazo me ha dado? Ahora para ti. ¡Hostia! Esta llevaba cosa. Sí, 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 sí. Me sirve. Me voy a meter aquí, ¿vale? A incubar un huevo. Darme un segundo. Oh, Dios mío. Que he sufrido. Un segundo. Vale. ¡Comer! Oh, esto tiene pinta de que va a llenar mucho. Vale. Vale. ¡Coño! ¿Qué te pasa? Oh, más comida. Hostias, qué suerte estoy teniendo, ¿no? De armas no, pero de comida. Una pregunta. Si yo a este arma, le descargo lo que tiene. 7.62. No, ¿qué haces, Dani, Dani? Y la pongo en el 4. ¿Esta tiene la misma bala? Sí. Lo que pasa es que esta es tiro a tiro. Entonces me conviene más esta. Me conviene más esta porque es tiro a tiro la otra. Y esta al menos tengo el cargadorcillo este de polla. Aunque se me quede más encasquillado. Me conviene más. El pozo. Una llave inglesa. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo una puta llave inglesa? No sé ni para lo que sirve en plan aquí en el juego. En plan, si tiene utilidad buena. Espero que sí. Mira, otro puño americano. ¿El mío está destrozado o algo? No, buen estado. Si esto es brutal. Esto es brutal. Esto mete una soma en un tapalo. Vale, estoy yéndome al norte. Pero para ir a un militar de esos y que no me encuentre nada. Pues permíteme que dude. Pero es que me da todo el puto palo. Verá todo el palo, tío. Por cierto, que ha salido bien el FIFA. Lo voy a ver. Son las siete y media. Ha salido Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Du Brasileiro. Pues ya está. Cristiano Ronaldo. Sin más. Me he mojado mucho el zapato. Mojado. ¿Puedo estrujarlo? No. Vale. 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 Y ahora tubería. Pero yo quiero balas, tío. Yo quiero balas. Tío, me estoy aburriendo de jugar. No me gustan los servidores así. Os lo prometo, eh. A la ocho me voy. Vaya mierda. Es que no me encuentro absolutamente nada. Y si me encuentro a alguien, me va a matar, si o sí, porque no tengo para frontearle. Mira, balas de escopeta. No me hacen falta. Voy a llorar más. A ver si el juego me rega la cosa. Tú. Y esto. De piloto 30. Hostia, pues estás mejor. Y yo lo mareo de dos golpes. Mareao. Mira, un kit de costura. Muy bien, trabajado. Dañado. Pues me voy a reparar la mochila. Pero la mochila es con esto, ¿verdad? Sí. Con el de costura. Mira, otra botella. Bien. Tenemos agua. Muy bien. Trabajado. Ay. Me pica el ojo una barbaridad. Hostia, tengo que empezar ya mismo con la alergia. Me toca. Me toca. No hay nada. Un pico. Hostias. Pero claro. No me lo puedo llevar. O sí, espera. Me voy a poner en el 6. 5. 4. Me voy a poner en el 4. ¡Uh! Así te cojo y te meto. Y la botella de agua nueva. Me voy a poner en el 7, por ejemplo. ¡Hostias! Dañada. Un segundo. No, no tengo bala. Es que esta la voy a tirar. Porque aquí está dañada y no tengo bala. En plan, no me vale para nada. Y además no me la puedo ni meter. ¿Dónde me la meto? No puedo tirar esto. Esto. Y dejármela aquí por si acaso. La verdad que sí. Me la dejo ahí por si acaso. ¡Pom porom! Esta mochila es mejor que la mía. Senderismo gastada. Gastada. Aislamiento bajo. Es la misma. Así que... Para Densro. Bien trabajado. Encima morada. Profit. Coño. Si te diría que... Que va mejor el... ¿Por qué no me deja...? Va mejor el puño americano. Bueno... Bueno... Al menos mato a zombi bien. Pero... Sale eco de caza. No me sirve. Al menos a lo zombi cae en radio. Otra botella de plástico. Un mochi. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Dónde lo he cogido? Aquí. ¿Me sirve para alguno de las mías? No, lo dudo un montón. No. Esto está ya destrozado. Ah, está destrozado. Literal. Vale, pues esta botella de agua. La vaciamos. Y hacemos otro. Sale rentable, aunque no sepa apuntar con eso. Pero por el ruido sale más rentable que... Vale. Aquí no hay nada. Ahí hay un subnormal. Me va a echar el server en cero coma, eh. Yo ya os aviso. ¿Qué tal colchada? ¿Y la mía cuál es? Sí, piloto. ¿Quiere? ¿Quiere? Te meto yo. Y suyo a ponerle. Anda, mira. Comida. No me entra. ¿Qué tiro? Voy a tirar el pico. Porque no me están convenciendo. Me gusta más el puño americano. Me han hecho un corte. Me he dado cuenta ahora mismo. Me han hecho un corte. Me han hecho un corte. ¿Esto iba aquí? ¿Qué iba aquí? No sé, pero voy a poner la ganda. En el 4... Ah, el pico. No. Debería de ir... Por aquí para arriba. Río arriba. Aunque me va a echar el server en 10 minutos. ¡Charta! Eso es. Raro es, también te digo, que no me haya resfriado. Raro, no. Rarísimo. Una pala. Tengo guapo. Por lo que yo te digo. Que no voy a encontrar nada. No voy a encontrar nada, tío. Tiro para arriba. Sí. Voy a dodear aquí, rápido. Qué coraje me está dando, tío. No hay una mierda. Me estoy desanimando. Me estoy desanimando. Y el server se reinicia en 10 minutitos. 10 minutitos para que reinicie el server. Ver con este arma, por si a cuánto me encuentro a alguien. Verá que me encuentro a alguien aquí en el arbusto y cómo le disparo, tío. Es infumable. O sea, ¿dónde apunto? O sea, tendría que disparar así. ¡Pum! Y a lo mejor le doy. A ver si aquí hay algo. Ahora me sale una mirilla. ¡Uh, balas! Calibre 12. Eso es una escopeta. ¡Qué caca! Yo cuando me encuentre una escopeta voy a tener 15.000 millones de balas. Mierda, me he hecho un corte porque soy retrasado, tío. Ya no tengo más vendas tampoco. Es que soy gilipollas. Soy penoso. Porque le he dado el shift sin querer. O sea, yo no quería. Ah, pues tampoco tengo tantas balas de escopeta. Ah, es la partida delante que me ha matado. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que no me voy a encontrar nada de nada. No me voy a encontrar nada de nada. Último pueblo que me da tiempo de lutear. Ocho minutos. Y esto ya está por gastar las balas. Que queréis que os diga. Por supuestísimo, luteado. Luteado. Jope, tío. Qué fastidio. Voy detrás de alguien, tío. Que ya ha luteado todo. Esto queda fondo protectora. Yo eso no lo quiero para nada. Voy detrás de alguien que va luteando 10 minutos antes que yo. Esos zombies no me voy a encargar yo de ello. Que todavía me cortan y no tengo vendas. Por cierto, dato interesante. No tengo vendas. Debería de pillar un trapo por ahí que pille. Y rajarlo con el cuchillo que tenía yo aquí. ¿Ves tú? Algo de eso tenía yo. Ya el agua me la pela. ¿Qué es esto? Vale. Voy a comer todo. Todo me lo voy a comer. Fíjate. Lo que era. Oye. Ah. Me van a echar de cerveza en minutitos. ¿Qué tal? Cinco. No. Vale. Digo, no le doy ni una. Vale. Para arriba, para arriba, para arriba. Si se para, le endiño. Porque si no, no veo. Vale, le he dado. Le he dado. Y esto se ha destrozado ya, ¿no? Uy, dañado. Trapos. Dañado. Esto. Trapos. Trapos. Bien. Al 8, por ejemplo. Otra vez lloviendo. También te digo, qué coñazo de servidor hoy, tío. Todo el puto día lloviendo. No estoy para jugármela. Abre latas. Buah. Brutal. Este es el mejor ítem del juego. Así que voy a hacer esto. Esto. Con el abre lata. Y a comer por el camino. Pero nada, me van a echar ya y me voy a ir. Porque estoy hasta la polla tres minutos. Me duele el estómago. Tanto he comido. Cuando me duele el estómago me pego una corretta. Porque yo soy así. Y yo lo valgo. No llego a ningún lado en dos minutos. No llego. Pero a ningún, ningún lado. Pues hasta aquí el día. Tiene pinta que hasta aquí. Dos minutos. Así se puede apuntar, ni polla. Ahora me encuentro un tío AFK. Me lo cargo. Tiene 15.000 AKS encima. Y reinicia en el servidor. Qué poquito queda para que me echen. Qué poquito queda. Corre todo jibao el cabrón, ¿no? O sea, corre todo raro. O que me peguen un tiro a mí. Mira, ¿qué línea recta llego? Un minuto. No me da tiempo, ¿verdad? No me da tiempo. Me he quedado por el camino. Corre, Fore. Corre, Shino. Corre por tu vida. A 100 FPS voy ahora. Mi ordenador no se calienta tanto. No tengo ni yo tanta calor. También es verdad que hoy hace frío. Pero ya está, ya me he echado. Pues, chicos. Vale. Sí. Hasta aquí el directito de hoy. Que estoy cansado. No iba a abrir directo. El juego me ha desanimado más. Porque es que no he encontrado nada. O sea, que aburrimiento. Estoy totalmente aburrido. No tengo ganas de jugar. Pues ya aprovecho. Que ya que me he echado el servidor. Me voy a tomar por culo. No me enrollo más. Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado. Un directo muy cortito. De ahorita. Casi. Una hora cincuenta y ocho. Muy cortito. Pero bueno. Hasta bien. Y ya está. Nos vemos mañana si Dios quiere. Y ya está. Que descanséis mucho, mucho, mucho. Y mañana más. Y mejor. Chao, chao.